Este viernes 20, a las 20 horas del 2020, o sea que este número 20 ya tienen que relacionarlo, entonces este viernes estamos preparando un concierto con el engrujo musical de Jazmín del Paraguay. Están viniendo músicos de Asunción y estamos preparando dos horas de concierto, dos horas de puro concierto de Jazmín, entonces para que la gente se prepare, prepara ya su televisor, su celular o el medio por el que pueda sintonizar a través del canal de YouTube de Jazmín del Paraguay, esto va a estar realmente muy bueno. Se va a transmitir por YouTube. Por YouTube, así mismo, es una live como le decimos acá en la frontera. Sí, el término. Sí, y realmente vamos a compartir música con la gente y para la gente de Pedro Juan Caballero, esto tiene un tinte solidario también porque vamos a estar recaudando víveres, alimentos no perecederos en asociación con la pastoral social para su posterior distribución en las zonas más carencias. ¿Quiénes hacen parte del grupo de Jazmín del Paraguay? Un conjunto. Claro, Jazmín del Paraguay ahora tiene una orquesta que la acompaña, tenemos un guitarrista que es Junior Rodas, él es oriundo de Cahuasú, pero residente también en la capital, en la batería le tenemos a Marcelo Mora, él es de la capital, él es de Lambaré, en realidad, y el contrabajista, el bajista le decimos nosotros, es de Carapégua, Mateo Benítez, y quienes hablan, este humilde servidor, junto con Jazmín, somos cinco en el grupo de ahora. El pasado le he escuchado a un colega mío de la radio manifestar, estaba tocando la música de Jazmín, pero ella solo hace cover y preguntaba al aire ¿cuándo Jazmín va a tener su música propia? Claro, nosotros ya tenemos grabada la música propia de Jazmín, pero para que podamos lanzar al mercado una música, se puede comenzar con un tema, se llama Singles, o Sencillo, entonces se necesita un cierto proceso, se necesita entrar en la industria como tal, y para ello estamos reuniendo al equipo que nos va a acompañar para hacer este lanzamiento, ya tenemos la música grabada y ya estamos procesando incluso otras canciones en estudio para poder lanzar como corresponde, y es muy importante ese tema que acabas de tocar, porque la industria musical en Paraguay está creciendo bastante y se está haciendo en forma profesional, no sé si están enterados, por ejemplo, del grupo Tierra Adentro, que comenzó haciendo también covers, después ellos metieron músicas propias en el mercado, y hicieron bien la tarea y ahora están nominados a los Grammys, por ejemplo, están, anoche les he visto ya que están por Miami, entonces están representándonos como álbum inédito y en guaraní, o sea, la música inédita tiene que hacerse bien, porque realmente es lo que amerita un artista emergente como Jazmín, por ejemplo, entonces nosotros estamos trabajando en ello también. La noticia está en Radio Amambay, y Radio Amambay informa.